Los procesos electorales en América Latina últimamente están poniéndose un poco más difusos, truncos, por verse coartadas las democracias en varios países con intentos totalmente ilegítimos de sacar del poder a los gobiernos populares que estaban de avanzada. Entonces es sumamente necesario que ante la aparición de la Big Data y fenómenos que vienen a terminar con la política que nos queda más cómodo a nosotros y a nosotras, 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 hablamos a militar, como en la vieja escuela. Yo creo que hasta está subestimada un poco la militancia, pero creo que Argentina tiene una particularidad que siempre hay que remarcar y leer ese potencial que es, bueno, esta serie de datos lo digo siempre, pero tenemos una de las tasas más altas de sindicalización en todo el continente, el movimiento feminista es pionero no solo continental sino mundialmente en la particularidad argentina la estructura de los movimientos sociales es firme y extendida a lo largo y ancho del país y viene siendo de los pocos emergentes que están pudiendo conquistar cosas en esta etapa de gobierno de Cambiemos. Entonces me parece que es interesante que sepamos que contamos con esas herramientas y que en definitiva son las únicas herramientas que nos han llevado históricamente y también actualmente a una serie de conquistas. Y si nosotros y nosotras, quienes venimos de esas militancias, nos ponemos a jugar acá hoy en este año electoral, me parece que podemos hacer ruido. ¿Cómo ven el debate por la legalización del aborto este año, en un año electoral justamente? En lo personal yo creo que la estrategia este año es distinta a la última vez. ¿Qué tan útil va a ser presentarlo nuevamente en el Congreso este año teniendo en cuenta que la composición es exactamente la misma? Lo que están intentando hacer para que cambien de posición es generar una serie de modificaciones al proyecto inicial que son esenciales como son el tema de las objeciones de conciencia y demás. Que no es una estrategia que comparto, si bien entiendo y entiendo que las compañeras que están creciendo en abonar a esto lo hacen por perseverantes y no por mala leche en definitiva, pero yo creo que del otro lado están los parlamentarios de Cambiemos que están usando esto como excusa para, bueno, acallar otras cosas y sobre todo acallar cómo funciona el aborto en la Argentina. Me parece que hay que saber ser vivas en ese sentido y a mi entender la disputa este año va a ser hacer presión para generar listas que en 2020 nos voten del proyecto así como lo venimos luchando hace tanto tiempo. ¿Qué opinión tenés vos acerca de las próximas elecciones y del rol que tienen los jóvenes justamente, como electores? Yo creo que la juventud está preparándose también para este proceso electoral con más fuerza porque lo que nos trajo la problemática del aborto en particular fue visibilidad, pero las discusiones y la movilización era algo que ya teníamos intrínsecos y aparte somos un sector que para mí va a jugar un lugar importantísimo sobre todo a la interna de las organizaciones en un sentido de que quizás me equivoco porque ahora estoy acá y quizás soy más grande y bueno, no era tan así, pero me parece que la juventud es la garantía de que nuestros compañeros, nuestras compañeras no se vendan. Yo creo que los jóvenes no se conforman tan fácil, no estamos buscando bancas o plata o demás. Tenemos un proyecto político, tenemos sueños, tenemos horizontes. ¿Cómo ves la unidad a nivel nacional? Digo, que se están acortando mucho los tiempos y parece que es algo difícil. Nos parece que si hay que llamar a un gran paso de la oposición, habrá que hacerlo y ver quién se la banca más, si todos son tan guapos cuando pasean por los canales de televisión y además me parece que sería interesante que se sometan a cómo el electorado lo concibe y que pongan todas sus apuestas y todas sus fichas en derrotar a este gobierno, quienes no vamos a derrotarlos siendo conciliadores, me parece que no estamos en ese tipo de momento político, creo que vamos a tener que ir por todo.